Les mostramos los asistentes al Té de la Fundación Corriente por los Niños. Estamos en el Té de la Fundación, el primer té del año 2012. Y bueno, queríamos que sea una devolución, una devolución a la sociedad que tanto nos apoya y que tanto por ahí sentimos el acompañamiento de ellos. Y mostrarles nuestra gestión y decirles que podemos hacer mucho más si nos organizamos. ¿Qué están haciendo en este 2012? En este 2012 conformamos el voluntariado, que nos parece sumamente importante. Y estamos haciendo, ¿te acordás del baile de las debutantes? Bueno, estamos haciendo mis 15 solidarios, que es el baile de las chicas de 15, pero con un plus. Decidimos impulsar el voluntariado juvenil. ¿Cómo es el tema del voluntariado? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo sumarse? Al voluntariado uno puede sumarse anotándose en una lista, que puede ser por mail. Y sobre todo las chicas jóvenes tienen que tener un permiso de los padres, que también está en nuestro sitio web el permiso, porque trabajamos conforme a la Ley Nacional 25.855 del voluntariado. Entonces queremos realmente impulsarlo, queremos que esto no quede en esta generación, queremos que siga. Se nota hoy que hay mucha gente joven, además de una concurrencia total aquí en Victoria Plaza. Es una concurrencia, pero estamos llenos, estamos felices. Hay chicas jóvenes, están todas las chicas de mis 15 solidarios. Hay hombres, hay juventud, hay gente de la tercera edad, que también, como yo les dije, son nuestros sabios. Que no se sientan discriminadas en la sociedad, que se sientan incluidas y que nos sirven un montón a nosotros para trabajar en la fundación. ¿En algún lugar en especial están trabajando, llámese hospital de niños, llámese algún hogar? Estamos trabajando en el barrio La Olla, con el voluntariado social, y estamos trabajando fuera del hospital de niños, pero estamos trabajando con los enfermos oncológicos. Todos los enfermos oncológicos nos llaman por teléfono, saben de nuestra accionar. Y nosotros trabajamos en la puerta y vienen hacia nosotros y tratamos de solucionar los problemas. Por ejemplo, no tienen los pasajes en colectivo, porque el municipio local no se lo pudo dar, entonces nosotros gestionamos. O el tema de la comida. Vos sabés que hay gente que le cuesta desarrollar esa dieta que necesitan para los chicos. Nosotros estamos impulsando padrinos para esas familias y nos llamamos familias del corazón. Así que fíjate qué bueno sería que sean parte de este voluntariado de las familias del corazón. Finalmente, ¿algún número de contacto o cómo se los ubica? Sí, pueden escribir un correo a info.corriente.org y también pueden llamar al 3794-7671-76. Gracias por recibirnos hoy. Gracias a ustedes.